Outputs 4000 4000 está bien 5000 5000 F4 Stream Facebook Output Audio Betray F4 Hoy se apura o voy jugando Causa Espera 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 Esa huevada me apurao enfermo neto Tengo que dormir temprano Tengo que dormir temprano Tengo que dormir temprano pecho chetumare Dormir temprano? Son las 10 hoy con chetumare Ya pego un dotas a las 11 Tengo que estar jato a las 12 pego No no ese esta baboso no Causa Tengo que llegar temprano Ok Ya esta Base en un 80 Ya esta Voy life Título Dotita Chonguero 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 No se puede No se puede Mare Mira Uy que rico Espera 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 Cancel Si se puede Oye Ya has cambiado la clave Facebook? No Osea del stream perdón La clave de transmisión? Ajá Si Si Tienes que Tienes que Volverla a sacar de ahi Es el link Es el link Pero el link Es el link Pero el link Es el link No se le dencian Chonguero Vamos a ver Chonguero A ver Chonguero Chonguero para atacar a ganar no me llegue a irme y de los asumar por lo que te pide 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 el fin de fin el fútbol a ver o no leo a a la edad Inicio, en vivo, conectar ¿Ya esta? A ver, DOM, go live, a ver, confirmar y go live Jajaja, ya esta, ya esta, ya esta Aca seria, Dota 2 Aca, Gotita Chonguero Comparte Dota Gotita Chonguero con Juanito Maniseroma Ah, ya, ok, ok Titulo Jajaja 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 Oh, chiste ¿Qué fue con Yulisa, hermano? ¿Qué fue? La quedamos mucho a Yulisa, de extraño La quedamos mucho Tanto así, mano Si, la amamos demasiado Así tanto Jajaja Avisa a transmitir, eh Ya estoy transmitiendo ya por YouTube Ramito ya Habla Jajaja Dale, nomás, porque Tiene que encontrar Ya 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 lo mandé Ya la vamos a buscar Manda la clasificatoria Esa papu, esta es Monta Dosa Guardián Neto Un K Apágame esa bulla, causa Nos cae el copyright, chicho Opa, la radio, opa, la radio Opa, la copyright, wevón Oh, sí, sí, ah Pa, 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 pa Oh, wevón, en Twitch En Twitch me sale publicidad, wevón Pero, ¿por qué? Ah, te sale publicidad Siempre había publicidad al inicio de Twitch Claro Si es que subes cierta cantidad De videos a la semana El dinero de esa publicidad Automáticamente es para ti Ah, ok Ya, ahí Ya explica esa vaina Ahí viene la segunda parte Que no les he explicado todavía La que se proyecta por decir Sí, no sé quedar puta sin chavo No, directo Pobrecito Ah, la mierda No, wevón Ya está, ya está, dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 penecillo, dale Penecillo, dale, dale Oye, ¿qué es más de la clasificación? Sí, arranque, 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 sí Su carita de alojado Ya fue de chicho Ya está, ya, a ver Ya Esto es fluidazo ¿Youtube? Escúchame Escúchame El link de YouTube, pásenlo también a la página ¿Ya? O sea, compartan el enlace Compartan el enlace y pongan suscríbanse Una huevace Ah, su madre El de YouTube Copie, pígalo en el Sky Para poder compartirlo Ah, oye, oye, elige, elige Arconte de dos, arconte de tres Y yo con mi guardián dos Sobrado, papu No, pero yo juego como leyenda, wevón Tú tranquilo, yo juego como leyenda, chiche Y una caca sin calibrar, concha de su madre Esa caca de... O tú vas medio, peluche O yo voy Puta, no sé, weón Mejor carrea O carremo medio Pana Vamos a carrer medio, weón Elijan, elijan Solamente, supporteame, hard, top Puta Puleame, guardeame Minuto 7 salgo con Lothar Y ya estamos, mira ¿Qué es nada más? 7, 7 Minuto 7 vienen a sacar Lothar, ya ¿Vas a ir medio? No Ya, ya Dicho que me supporte, nomás top Ya, ya Pero he compartido A ver Ya estamos en Twitch Ehh ¿Cómo comparto el video, weón? Yo te indico, yo te indico Ah, ya, ya Ya, creo que ya lo encontré A ver, compartir Facebook A ver ¿Cómo vamos para? Ok, no tachonguero Deja Comparte Subame y comparte Y están ahora de acá Publicar, publicar, publicar Aca Puta madre, salió esa huevada Sacaron un puerquito, weón Puerquito bebé Es una mierda, weón Escoja, escoja medio Escoja medio Escoja Escoja medio, chico, madre No, 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 no No, 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 no Ya, ya, ya Ah, ya, ya Ah, ya, ya, ya Ah, ya, ya, ya No, no Yo estoy seguro que se ve bien Seguro que se ve bien Seguro que se ve bien Puta, tiene que ser Early nomás Voy a sacar ursa, creo Ya está Ya Ya Están eligiendo, no Escoja de cuantos coaguetes vengo Early nomás Puc Oh Puta, madre Me cago, weón ¿Qué pasó, weón? Puta, me sacó tinker, febón Pues la hueá asusta, esa Puta, si saco esta hora Me va a cuchar igual, weón Mmmmmmm Pero eso, eso sí Eso sí es que ese mit Se ha de jugar Ah, no, si sabe, eh Doble mit Voy a arriesgarme Doble mit No, ese es el ore más gay, weón O sea Está pa' que lo farmés, weón A ver Sí, pepapu, esa es la hueá Pero Ahí son también se dan por late, weón Oye, Juanito, di algo, weón ¿Estás calladito, weón? Está con el tomo encima, weón Oye, está compartiendo Te voy a afinar pereza hasta de mancasas Juanito Juanito Pero no sale el icono, weón ¿Por qué no sale el icono en Twitch? ¿Cómo el icono? ¿Has visto? Sale un signo de interrogación ¿Has visto? No lo compartí ya Ah Tienes que ponerle tu logo de Twitch O sea, a tu isotipo A la... A la... Ya tiene, ya La pregunta Ah, demuel... Si recién la has puesto, demuel no hay que utilizar Ah, ya, ya... Agreee Si, lo mismo me pasó. Lo mismo me pasó a mi Bueno, lo bueno que me va a sedar esta basura ¿Quién es para el peluche? Ah, bueno, peor es nada ¿Qué te vamos a por ahí? Siempre Habla Habla, Papu, ¿ha puesto o no ha puesto? Voy a compartir el enlace ¿Por qué es Chicho Kompana, Kompana? No, tengo tres rachas, weón No, no me voy a poner rachas Oh, comparte, comparte la huevada en un grupo de Otero Oh, comentó un imbécil Let's go ¿Quién es ese Papi? Está con la misma foto ¿Quién es ese Papi? Está con la misma foto garajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajaja gente gente que esta viviendo el stream Chequen el comentario Yara, Chicho, atento, atento Voy a robar, voy a robar Pero qué te voy a poner Mira su foto de perfil Hechajajajajajajajajaja Chequen la foto de perfil del comentario Lle la misma fotito Lle la misma fotito Lle la misma fotito ¡Mesta abuelo! ¡Jajaja! Bien robado, bien robado O ver, da la misma foto No, como para que no lo reconozcan ¿Quién es el papi? ¿Qué es la locura? Hola Esa huevada Puta, parece que estuviera poseído ¡In to the breach! Qué bonito, qué bonito Guarda, ¿no? Que locazo Oh, acá está el gordo ¡Votamelo! ¡Votamelo! ¡Oh, chancho! ¡Abarazos, chancho! ¡Votamelo, abarazos, soy desgraciado! Oh, marcalo cuando puedas Al... Al... Al Tinker, güey, en el medio ¡Oh, el árbol! Espera, 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 voy a compartir el video Al toque, al toque Puta, no se atende Pero parece como sea Espera, 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 güey ¡Dosa! ¡Sube, sube, dosa! ¡Sube, dosa! ¡Déjalo abajo solito al... 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 Al freebraker nomás ¿Van a hacer triline arriba? Sí, bien con triline porque está el árbol acá Acá está el árbol y está el chancho Sí ¿Vas a más tarde? Mira, me conviene hacer triline arriba Agregamos todo Ay, y este... ¿Joni te va a poder solo acá abajo? Déjalo, causa, que le fedee Sí, es normal Si, mira, si está un invoker y un... No hay carry, pero no tienen carry Si me armo el toque, la ganamos, güey Ya, ya, ya Anda al grupo ¿Quién es este? Dosa, dosa, compre... ¡Dosa, dosa! Ya nos cago, ya ves Sí, 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 sí ¡Aja! ¡Él nos cago con ese conche, eso mal! Compete un sentry, compete un sentry Dosa ¡Buenos, dosa! ¡¡Dosa, dosa, dosa! ¡Pégale, pégale a este hueso! ¡Pégale a este hueso! ¡No me hacen caso, dosa! ¡Dosa, dosa! ¡No, dosa! estoy pegando pero puso tu poder y recibe la perra de media hora pone clarity 2 a sentry 2 a sentry el toque chicha al toque cojela bien papá bien eres ahuevado oh esa huevada que chicha de esa se ha corrido de un palado deja dejala esta escaldado juanito es un juanito esta escaldado este tinker no me deja farmear me metes a huevada de rayos me metes a huevada de rayos no hay pin aqui esta el train no telep es pesano que no sepa que lo vemos no diga que regalen cargas lo matamos creo lo matamos no tengo más nada si nadie lo hubiera hacer se murian saca la vuelta saca la vuelta muero no se junten estunealo la vuelta a la vuelta oye tienes botas para que compres acá ese rano porque traes el pollo de que tienes la botas la botas del speedybreaker No me voy a hacer nada No me voy a hacer nada No me voy a hacer nada Oh ¿Por qué hay cuatro ríos? No, 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 no ¿Por qué me quitas el currero? Porque me voy a dar para que me vaya a dar para que me vaya Ahí lo agarras No me voy a hacer nada Reuse, reuse, papu No me dejes de farmear No me dejes de farmear No me dejes de farmear Le hemos matado Déjalo sin mana Déjalo sin mana, monchito Se queda parado con mana Se queda parado con mana No tiene, no tiene No, pero no le... Seca el mana Seca el mana No tiene, no tiene Espérate, ahí está de acá Uy, uy, uy Me muero Voy base, voy base No hay Tinker ¿Cuánto hay el Cristal? No, no, Tinker está bien La puta madre, weón Ya, le saqué, le saqué la curita Le saqué la curita Ven acá, ven acá, ven acá Espera, espera que venga Que venga, que venga, que venga, que venga Por qué malo No, no, no No, no, no No, no, no Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá No, 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 no No, no, no El cuantito Las puras vienen Aguanta Aguanta, Jara Guardame acá, cholo Guardame acá La runa, la runa, la runa Puta madre, weón Runa mira mira esa agua mira esa agua levelea siquiera pesonzo que estas haciendo mira mira tiene botella guarda aqui monchito guarda aqui que venga mi nota no he formido nada voy 10 creep esta huevada cojela cojela no tengo mas nada ya fue voy 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 que se muera mira mira marcalo juan juan ل want pase not aprendas Ha escrito este... Cancelar Saludos para el violado siente fecha Para el violado siente fecha Para el violado siente fecha El violado siente fecha Eh, volv, volv Vamos Es que hay que gankear medio ¿Qué pasó? Aquí vine ¿Te corto? No se corto ¿La transmisión, no? No, fácil se deja Ay, conches, madre, como jode Ese puerco de mierda, bolon Ah, pero sacate este... Baril Tapesano Puta madre, es muy tarde No tengo oro ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero paga acá, pesa! ¡Me quemó un montón! ¡No, me maté a hacer que se hace huevada! ¡Ah! ¡Está paseando el centro! ¡Está paseando el centro! No, pero no voy a... No voy a poder guardiar Si estamos en... En torre ¡Dame! ¡Guardé acá, pechato! ¡Acá, acá, acá! De hecho, que pongamos a jugar aquí Vamos a ser cerrado, de hecho, monchito Ah, cerrado, estoy diciendo ahí Puta madre No hay tinker Ah, que no me maté sin boker ¡Claro! Aquí es el lugar hace rato Acá, 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 acá en la runa Para ver si suben Ahí es el punto, nomás ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátalo, weón! ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡No tengo anillos! ¡No tengo ni mierda! ¡No hay ni guard! ¡No tengo ni pincho! Eso que yo me guardé en medio ¡Yo solito! No le veo futuro así, ¿verdad? ¡Oh! ¡Guaaaaaah! ¡Vamos a guardar acá! ¡Vamos a guardar! ¡Se caen de risa! ¡Se caen de risa con la foto de Babosote! ¡Vamos a otra foto ahí! ¡Cosete! ¡Leguara Suárez! ¡Un ojitos! ¡Holi! ¡Vamos a ankear arriba! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡No hay que morir acá! ¡Inténtate! ¡Ah, Juanito! ¡Marca Tinker! ¡Marca Tinker con panas, chichos! ¡No! ¡Ten que la marca está huevada! ¡Horca! ¡No! ¡Lo va a defender el otro! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Ayúdalos! 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 ¡Sali! ¡Sali! ¡Se está tepeando el Tinker! ¡Vete! ¡Vete! ¡Se está tepeando el Tinker! ¡Nada, vome! ¡Largo, vome! ¡Vacuea, vacuea! ¡Vacuea, chiche! ¡Vacuea! ¡Ale, vean! No, dale torre, dale torre. Vete, hermano. ¿Quién le pones escargo? Bien, bien, bien. Asegura las runas. Runas abajo, runas abajo. No, pe, monchito. Es para ti, chicha, es para ti. Marcalo el invoker. Marcalo, marcalo. Si no se entres. No, no tienes. Pon acá, pon acá, pon acá. Verde, verde, no puedo. Pon acá, sano. Pon acá, sano. Está el árbol ahí. Ah, la mierda. El árbol está arriba, weón. Ya, salí, salí. No. 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 No, 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 no. Qué burtas. Están todos sarracos. Ven, 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 activa. Ahí está, ahí viene el tinker, ahí viene el tinker. Oh, está salió. ¡Vamos a chalunzote! ¡Vamos a chalunzote! ¡Conche de su madre! ¡Arbol, arbol, arbol, arbol! ¡Vamos a chalunzote! ¡Vamos a matar a todos! ¡Eso, papá! ¡Vamos a chalunzote, entrego! ¡Uy! ¡Madre de esta caja, weón! ¡Abajo, abajo! ¡Defiendan abajo, defiendan abajo! ¡Alguien defiendan abajo! ¡Voy, voy, voy! ¡Déjame farmar arriba, por favor! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Vamos a dejarle! ¡Vamos a dejarle! ¡Eso es quinceado! Ellos tienen picks para ganar en early, no para ganar en late. ¡Ah! Creo que sí. ¡Nosotros estamos para ganar en late! ¡Ah, con razón nunca llegó Ivoryta! ¡Toma el colegio de su madre! ¡Que no lo ha mas! ¡Va a decir que lo matamos, el tinker! ¡Llego el magico! ¡Tu edad media está bajo ataque! ¡Juan, tiene que ir para allá! ¡Ah! ¡Juan, tiene que ir por las putas! ¡Marca, marca, marca! ¡Ya se muere! ¡Se muere creo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ya, ya! Pero que marque, que marque el sano, peor! ¡Está mal! ¡Se quito, bro! ¡Se despeó la huevada! ¡¡P! subimos, 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 mira muy idolo, muy idolo marca ahora, marca ahora arriba, arriba, marca, arriba marca, Juan ya habían marcado, vamos Juanito ya vieron ya esa esta Juanito Cunchetto tu teléfono utiliza está bajo ataca por favor si ayúdalo, ayúdalo me va a romperle el culo, viva tu teléfono está bajo ataca abajo pico la ulti de frío, pico la ulti presió, presió presió, presió pico la ultima viva, viva tu teléfono está bajo ataca arriba, arriba, arriba abajo estás rompiendo abajo está rompiendo el culo, está rompiendo el culo abajo abajo tiene regen, todavía esa concha soy 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 éspeso esa huevada, noes como joder quítale mana, quítale mana, quítale mana chicho suave este, se me acerca, se me acerca mucho Tiene regen, tiene regen, tiene regen y lo cagado Tiene regeneración Ya tiro, ya tiro Lo cagé, lo cagé, le cae el regen Así nomás Sigue, sigue, sigue Uy, ah Mierda weón ¿Cómo morí weón? ¿No murió esa huevada? Uy, como chucha morí de puta No, no, no No, no, no Metió su super cuba No, su cuba chiquita se le tiraron como 4 Fueron su super cuba, las que tiré cuando Las intentan cierta cantidad de daño Hasta a mi me cayó, me metió a mi también La madre Uy, hijo de perra Hijo de puta Igual pincho ese huevada Medio Qué caca Mierda Fue este devota La vía La vía Oh Ven, ven, ven La vuelta, saca la vuelta Me ayudalo, me ayudalo Me ayudalo, me ayudalo, me ayudalo Tengo sentry Tengo sentry, tengo sentry Tengo sentry, tengo sentry Tengo sentry, esta huevada Pega, 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 pega Rompele el culo, rompele el culo Bien, Chicho, bien, bien Correa, ocurre, ocurre Se va muy tarde Viene acá Se va Quedó con Pozo Sacan la vuelta Sacan la vuelta Sacan la vuelta Amárralo Ayúdalo Zune Zune Pollito y vete Pollito y vete Pollito y vete No tengo Vete A la mierda están rompiendo todo Que hijo de perra Vaquea Vaquea, vaquea, vaquea Vaquea Chicho un toque Avanza la línea, avanza la línea Si me apagas Y si me apagas esa canción homosexual Oye monchito, monchito Quien va a ser El peor es el más malo Oye, se huele a mierda Oye, no, no le van a escuchar la porra Pero son bien viejos Waaah We are Ah Aw No won No, no no No, no no, no Doctor clear, clear your turn Ja, ha We have arrived Jajajajajaja Jajajajajaja Oh okay, help us help us Métale el jueguito Ah, también el mito tiene botas, pechiche, no seas malo Saludos para el Torgo, no hay araujo, dice, son un chiste Me sacan la mierda, bro Botitas tiene nuestro carry, nuestro mito, nada más Nuestro carry tiene precisamente... Tiene esa huevado Tiene el carry, eh? Tiene botitas nomás Esas pendejo el mito con botas Me meto, me meto, me meto Oye, va a caer en la vida, limboje, limboje A mi boca, limboje Al toque, al toque, amarra, amarra Amarra Bien, 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 me salve Ay, conche, sumare Eh, no, eh, porque te vas tan lejos Puta madre, huevo Por las pruebas de los Halo No, ¿para qué vas a jalar si tengo poca vida? Esta huevada sumare Ay, ay Se muere de ahí, se muere de ahí, se muere de ahí Bien, bien Conchito dedo, dedo, dedo No tengo, no tengo, no tengo Ok, no tengo, pechicho, no tengo ¡Corre! Poquito, poquito, poquito ¡Ah, jajajaja! ¡Me muere, se muere, imbécil! Bien, ya, 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 ya. Crystal, 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 Crystal Te la huedas, te la huedas, te la huedas, te la huedas todos ¿Qué es para mí, papá? Te la huedas todos Estaba solo abajo, ¿ah? Esa carita de los... Ese muy, muy lacra Ya rompieron esos conches Madre, no A la rueda, a la rueda, a la rueda, a la rueda 2, 1 Saca la huedas Saca la huedas Por la huedas, por tu conche Madre Ayúdalo, ayúdalo De ulti, pero quiten de vida a alguien Nooo Ya rompieron conches, madre Quita, quita de vida a alguien, quita de vida a alguien Quita, quita, quita de vida a alguien, de ulti No le vas a meter al puerco No le metes al puerco, no No, 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 no Ah, caé, por la huedas El Limpoker Ya usó su... Ya usó su espada Aaah El Limpoker Dele, dale, dale No, no, no No se muere, no se muere No caen en la mierda el todo, cuantos rayos, cua El Limpoker, El Limpoker Oh, quieren romper todo, güehúú, no seas pendejo, que... el baño lo llamo la mierda y el bar en que esta? no se ni san pingo ahora el se muere el se muere me meto me meto la mierda la mierda maripón de mierda la mierda marcalo pe Juan marcalo 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 nadie viene joder Juan mira esta mierda estoy descargando manapes no voy de llegar madre no tengo uy se muere quema 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 no me meto joder marcalo marcalo ulti alguno ulti alguno oh chancho concentra que siga tu solo vivas vete 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 saco la vuelta como el ulti de dos puta madre no me joda no pasa no pasa es invisible el tren no sacalo matalo jajaja shu le meten y ah Caca de mierda, ese midi Arriba no me han hecho ni mierda El carry tiene menos nivel que yo A su madre Si no me han soportado ni mierda Que pides Me han dejado morir Se rió a todas dos Que te quitaba todo Me han dejado morir nomás ustedes Les he hecho el amor No, no fortifiques Hola amiguitos Estamos en Twitch Hola Hola Ya has hecho la volteamos La volteamos sobradazo Esperame Esperame, esperame Esperame, cuatro minutos Hola Salio la Battle Fury Con una rumacha No mates el cubo de mierda No mates el cubo de mierda No mates el cubo de mierda Tu medio tabla está bajo ataca ¡Araja ya! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Qué abusivo! Vamos a sacar BKB con el oro que me cago No me lo compro de mierda No me lo compro de mierda No me lo compro de mierda Se minimizó Se minimizó Se minimizó chicho ¡Ah, mierda! Espera, espera, espera Remanente 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 No, se hace RAL No, no No, no 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 Sieve his mus click impacting No Jeje Jeje masivo Se meide, que hace esa wevada? Que cariño Mi churret a Chicho José, ahora es un chiste, no he hecho nada No, qué voy a hacer Ya es como chicho, entro más tarde Qué mierda A ver, si es loco ¿Qué así de Easy? Entro más tarde, tengo que hacerlo Tiene que hacer Qué mierda, qué caca Qué vas a hacer, uy, mancazo Un polaco rápido nomás, chillo, allá vengo Ah, allá Un polaco, un polaco nomás Ya, coste huevo Esto lo metemos Ya, ya, el toco, el toco Voy a intentarlo en turbito Ah, este, Juanito Habla, oye, ya